Bueno, me va a dejar bajar del carro, ¿o no? Lo que quiere es entrar a mi casa. Ah, ¿usted me está invitando a su casa? No. Yo no la estoy amarrando. ¿Por qué está acá entonces? Mauricio, pasé muy rico, somos amigos, pero no lo estoy invitando a pasar. Ah, ¿usted lo que quiere es que me tome un trago en su casa? No. No, ya le dije, bueno, Alejandra, que yo no voy a hacer eso. Yo no me quiero acostar con usted todavía. Todo está clarísimo. Deje de coquetearme. Deje de coquetearme. No, voy a hacer célibre con usted. Me parece muy bien. Poco respeto, por favor. Pasé muy rico. De verdad. Gracias por todo. Otra, ¿estás repitiendo lo que me iba a hacer? Sí, gracias, gracias. Nos vemos mañana. Está muy bonito. Bien. Mañana será otro día. Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo ha amanecido? Bueno, sí. Fíjese que hay noches como la noche en que uno de pronto puede perder la cabeza, pero extrañamente alguien lo salva o algo pasa y uno termina perdiendo como otras cosas. ¿No entendió el mensaje? Bueno. Yo lo doy a propósito para volverme a subir a su carro. De verdad, pero qué lento estoy. Nosotros somos siempre comunes, ¿verdad? ¿Tiene tiempo libre hoy? No. Vine a pedir un permiso. Por favor. Gracias. Vine a pedir permiso porque tengo que ir a visitar a mi mamá y como ando sin carro me va a tocar pedir toda la mañana porque es un poquito lejos. Ya, pero usted sí es muy de buenas porque yo sí tengo carro. Fíjese. La verdad me encantaría conocer a la doctora Cavalier. Ha tenido mucha inquietud toda la vida por ella. ¿Me lleva? Para mí sería un honor, pues. ¿Y ese que está ahí es quien yo creo que es? Es médico. Se llama Mauricio Hernández. Es un amigo. ¿Amigo o amante? Amigo. Te quería conocer, por eso me acompañé. Yo no quiero conocer a nadie. Me he pasado unos días tan agotadores. Realmente estoy cansada. Anoche la jornada fue brutal. Ahora duermes un rato. Yo también estoy muy cansada. Sus turnos del hospital son durísimos. Ah, dímelo a mí. Además anoche estuve haciendo el amor toda la noche en el cuarto de muerte. Así no aguanta nadie. Mamá, yo soy María Alejandra. ¿Tu hija? Ay, ese hombre me tiene loca. Me hace ver estrellas. Ay, no. Yo realmente nunca había sentido algo. Mami. Ay, mi marido que todo el día pregunta por qué no quiero estar con él. Tú puedes creer que sea el idiota, como si no supiera lo que está pasando. ¿Qué? Que si Enrique tuviera huevos, ya se hubiera ido. Yo realmente no sé qué es lo que está esperando. Solamente que se me pase eso. No. O que yo le diga que se vaya. Eso. Yo le voy a decir que se vaya de la casa. ¿Qué me estás diciendo? Lleva a la casa. A medianoche con un chupón en el cuello. Y ¿sabes qué hace? Se hace el idiota, como si no pasara nada. Como si no se diera cuenta que realmente mis hormonas están más alborotadas que cuando era adolescente. Y no. Precisamente. Tú me estás diciendo que tú le pediste a mi papá que se fuera. Él no nos abandonó. ¿Tú se le dirías de ser el mismo? Me gustó más que el otro que me presentaba. Mami, escúchame. ¿Tú echaste a mi papá de la casa? No puedo creerlo. He estado odiando a mi papá toda la vida porque nos dejó. Y ahora me entero de que mi mamá fue la que lo echó de la casa. No, no. Doctora, no se puede poder juzgar lo que hicieron sus papás. No, no. Los que escupan los amores para... No las estoy juzcando. Entonces... Tuve un amante. Me lo acaba de decir. ¿No crees que ya está confundida? No estoy tan segura de saberla. No está confundida. Yo he estado con ella desde que le empezó esta enfermedad. Ella... Creyó que ella era una amiga de ella y me contó todo. Tuve un amante. Me lo acaba de decir. Doctora, yo creo que ella tiene Alzheimer. El Alzheimer produce precisamente eso. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si lo que está diciendo es verdad o no? ¿Cómo se dice? Lo que está diciendo es verdad. Me mató a un amante. Bueno, Alejandra... Un hombre de corazón. Yo sé que usted quiere averiguar la verdad, pero la verdad no se encuentra en este lugar. Creo que es una fuente de popa de guapo para investigar. ¿Quiere investigar? A otra parte. Acá. ¿Quieres hablar? ¿Es lo que quieres hablar también? Hablemos. Hablemos entonces. Fue mi error, fue mi culpa. Me imagino que tienes que estar furiosa. Ok, si te quiero ver algo, lo siento muchísimo. El maestro es un idiota. Yo lo único que necesito es que me contestes una pregunta y que la contestes con la verdad. ¿Tú me dejas ahí metida por María Alejandra Rivas? Sí. Te voy a pedir un favor. No me vuelvas a golpear en la cara. Además, quiero que sepas que ella no tiene la culpa de eso. La culpa es mía. Parece que entre nosotros las cosas están cambiando muy rápido, ¿sabes? Pero no por mi decisión. Fue tu decisión. Yo simplemente estoy viviendo mi vida como tú estás viviendo la tuya. Ajá. Sí, sobre todo. Ahora, ¿qué más? A decir que sientes algo por María Alejandra, pues que te enamoraste de ella. Mira, por lo tanto, no te pregunto, no la debería responder. Pero lo voy a hacer con muchísimo gusto para que las cosas queden claras y no haya más reclamos. ¿Cómo te lo explico para que lo entiendas? A ver, ¿qué se me ocurre? Ya. ¿Sabes? En estos días me he dado cuenta que María Alejandra Rivas es una persona importante en mi vida. Y creo que me estoy enamorando de ella. No le cuento más, Pacho. Cállese un brinco. Oigan, la doctora me va a regañar por su culpa. ¿Qué? Francisco, por favor, no haga ningún esfuerzo. No queremos que la herida se abra. ¿Sí? Se me ocurre, doctora. Pacho está en mi cuenta. Es amigo mío de toda la vida, así que tranquila. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, obvio me dura el pecho, pero lo que sí me está matando es un dolor de cabeza. Yo sé, no se preocupe, que ya le dije al neurocirujano que pase para revisarlo. Así se va a morirte la risa cuando lo vea. Mira, digo... A Francisco lo ha por el doctor Cepeda, pero se queja de mucho dolor de cabeza. Francisco, mi rey. Somos amigos del colegio. Los dos amigos inseparables y ahora trabajando en el mismo hospital. Sí, así de cruel es la vida, imagínate. Sí, sí, se llama karma. Y se siguen peleando las novias, me imagino. No, perro, ya es casado, no lo ve. Ya no puede hacer eso. Bueno, me dijeron que te estaba doliendo la cabeza, ¿no? Permiso. Chao. Chao. Oye, como bonita la doctora, ¿no? ¿Quién ya le echó algo encima? Sí, no. Chao. 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 Chao.